Juan Manuel García, quien pretende competir por el gobierno de Oaxaca por la vía independiente, solo entregó 11.500 de las 53.000 firmas que requiere el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca para validar la candidatura. Así lo confirmó el presidente de la Comisión de Candidaturas Independientes del órgano electoral, Uriel Pérez García. Pese a ello, este miércoles Juan Manuel García entregó al IEPCO su petición de registro para ser tomado en cuenta en el próximo proceso electoral del 5 de junio. Fue notificado de todas las omisiones que se encontraron en el sentido de algunas, por ejemplo, algunos apoyos ciudadanos que no están en el padrón electoral, algunos otros ciudadanos o registros que se encontraron que están dados de alta, sí en un listado nominal, pero a lo mejor de otra entidad federativa. En fin, son algunos datos que se encontraron, pero ya el ciudadano tiene su derecho a salvo para manifestar lo que convenga. Uriel Pérez indicó que de acuerdo con la validación de las firmas hechas por el Registro Federal de Lectores, de las 11.500 rúbricas que el aspirante integró a su respaldo ciudadano, al menos 3.000 presentan inconsistencias. Son más o menos alrededor de 11.500 más o menos ya las firmas que tanto salen de la captura del instituto como de lo que se envía al INE y todavía el INE pues obviamente envió estos temas que yo te comentaba, algunos datos con ciertas omisiones a lo mejor que podrían todavía estar. Hay algunas más o menos son alrededor de 3.000 más o menos firmas en su conjunto que tienen ciertos detalles, por ejemplo lo que te comentaba, a lo mejor no están en la lista, a lo mejor están en la lista dominal pero de otro estado, a lo mejor hay algunas que no aparecen en el padrón electoral o algunos que su clave del lector tampoco es válida y a lo mejor por eso no apareció en el listado. Sin embargo, el consejero indicó que el aspirante tiene a salvo sus derechos como ciudadano, por lo que puede solicitar su registro en el proceso electoral. El próximo 2 de abril, el Consejo General del IEPCO definirá la viabilidad de todas las candidaturas propuestas por partidos y ciudadanos. Con imágenes de Pablo Cruz, informó para MVM Televisión, Álvaro Morales.